Vamos a comenzar la clase de hoy día retomando las actividades de la clase exterior. Hola, buenos días. Y tal como les señalaba, vamos a retomar, recuerden ustedes que esto está dividido en dos sesiones. La clase 7, la clase remota 7. Así que, bueno, primero que nada disculparme por algunos distractores que tengo ahí, ¿no es cierto? Tengo una ex polola que aparece al final, la Marilín Monro. Fui el admirador de ella, disculpe, ¿no es cierto? Bueno, no es nada sexista, pero... Y lo otro, el distractor que tengo en mi pizarrita que tengo ahí, ¿no es cierto? La pizarra es de mi nieta Fer, ¿ya? Y la estoy ocupando y por eso tiene estas imágenes ahí. No quise sacarlas para poder mejorar las presentaciones que les voy a hacer. Entrando ya en materia, ¿ya? Lo que tenemos que hacer hoy día. Vamos a ver, recordar el objetivo que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Que es explicar los alcances, límites y fines del quehacer filosófico, considerando sus aportes al conocimiento y de la acción, así como su relación con otras disciplinas y formas del saber. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar, ¿no es cierto? Viendo la pizarrita que tengo acá. Lo único que les voy a presentar, ¿no es cierto? La forma, el contenido, lo vamos a ir viendo después, ¿ya? En la pizarra dice Plan 7, ¿por qué es importante filosofar? ¿Dónde lo pueden encontrar eso? ¿No es cierto? En el texto guía que ustedes tienen. Ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero se los reitero, en las páginas 124 y 125. ¿Se ve bien? ¿Se ve algo en la pizarra? Sí, mire. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, de todas maneras yo lo estoy leyendo. Dice filosofar para... Esos son uno de los recursos, los tres recursos que hay. Filosofar para descubrir qué ignoramos. ¿Qué? O sea, es una pregunta. Eso dice que para, ¿para qué? ¿No es cierto? Para conocernos a sí mismo, ¿ya? Para tener un autoconocimiento y reconocer, tal como le dije en la clase anterior, nuestras limitaciones. Esto ya está, es un recuento de lo que vimos en la clase anterior. Filosofar, en el recurso 2, dice, filosofar para enfrentar problemas complejos. ¿Qué son problemas complejos? Ahí lo señala el autor, ¿no es cierto? Aquí son obstáculos, vallas que se nos van colocando. ¿Ya? Y... ¿Cómo salimos de ella? Cuando ya determinamos el obstáculo, el problema, digamos así, según los científicos y el método científico, me parece que no sé si ustedes son los que tienen un curso de método científico, cuando usted, el problema, ya lo tiene ya delimitado, circunscrito, es decir, identificado, es decir, aquí pasamos al plano filosófico, usted tiene que tomar una determinación, ¿ya? que va a conducir aquí a una certeza, a una certeza, cuidado, a una certeza para mí, una verdad que es para mí, ¿ya? Porque no hay una verdad única, recuerda usted. Y por eso que la filosofía diferencia y la ciencia, la ciencia, ¿no es cierto?, buscan la verdad, o sea, aquí si dos más dos son cuatro, esa es la verdad, es la única verdad, y la otra sería ya una falsedad o un error, ¿ya? Pero la filosofía siempre va a tener esa posibilidad de dejarnos la puerta abierta, ¿ya? Es una posibilidad de que eso sea así, es un aspecto, la verdad, que nosotros conocemos. Y tenemos el tercer, y el más, donde se pone en práctica estos dos contenidos, ideas anteriores, que es comprometernos con el problema, ¿qué voy a hacer yo? El problema que se plantea ahí, ¿no es cierto?, recuerden ustedes el, la protagonista, ¿no es cierto?, ella, ve a un mendigo, le pide, el mendigo, tengo hambre, le dicen, y ella, ¿no es cierto?, lo más fácil es rehuir el problema, es cuando usted, ¿no es cierto?, pasa a alguien a pedirle pan a la casa, ¿no es cierto?, y usted dice, saca un pancito, y se lo da y listo y solucionado el problema, no se soluciona el problema de hambre de ese hombre, es más, el texto incluso, ya llegando a la parte filosófica, se enfrenta a un problema que no es solamente de, del mendigo, ¿no es cierto?, que está señalando que tiene hambre, sino que pasa a ser un problema también de la persona que trata, entre comillas, solucionar ese problema, ¿no es cierto?, dándole de comer, sino que asumiendo, ¿no es cierto?, y enfrentando este problema, es decir, volvemos al punto 2, ¿no es cierto?, donde, cómo yo enfrento esos problemas complejos, a ver, eh, mira, le voy a contar una experiencia personal, de un alumno que salió el año pasado, o incluso del Oliver College, si ustedes a lo mejor tuvieron contacto con alguno de sus compañeros, pero un día un joven me dijo a mí, ¿sabes?, a mí me gusta la música, me gusta tocar guitarra, soy fanático de la guitarra, mírale, aquí tienes dos posibilidades, tú te quedas, ¿no es cierto?, en un hobby, ¿ya?, tú sigues una profesión cualquiera, ya vas a LinaCAP, vas a la universidad, estudias una profesión, o te abocas directamente a tu vocación, a lo que a ti te gusta, y ese es el salto, el romper, que hablan el recurso dos, los poros, es decir, pasar, traspasar, ¿no es cierto?, para solucionar ese problema, y es una especie de temor que se tiene, ¿no es cierto?, de si voy a tener éxito o no con lo que yo voy a decidir, ¿sabes?, ¿ya?, eh, así es que, esa es la parte filosófica que tiene, eh, digamos, el solucionar estos problemas, o rehuirlos, es más cómodo rehuirlos, ¿ya?, es más, ¿cómo yo los rehuyo?, me voy a poner en la situación de ustedes, alumno de cuarto medio, subo poniéndose que usted todavía no tiene claro qué es lo que va a hacer el próximo año, mire, esa, yo voy a esperar que termine la pandemia, y de ahí voy a decidir, eh, es decir, que depende la pandemia, para que yo tome una decisión, o yo puedo tomarla por sí mismo, entonces, ahí tendríamos una forma de rehuir, o un pretexto, para no hacer lo que, eh, eh, lo que yo estoy, eh, proponiendo, ahora, eh, yo les digo, como profesor de filosofía, yo soy profesor de filosofía, no soy filósofo, me gusta filosofar, ¿ya?, pero hubo, eh, como Sócrates, por defender esta premisa, el conocimiento de sí mismo, recuerden, si ustedes leyeron el recurso, el recurso dice, por ahí, ¿no es cierto?, de que, eh, Sócrates, eh, él no se considera el hombre más sabio, recuerden que le dije que los dioses le dieron este merecimiento, y él se hizo, como podríamos decir, eh, se sintió comprometido con ese deber que le asignaron los dioses, de dar a conocer la verdad, ¿y cómo se da a conocerla? A través del conocimiento de sí mismo, verdadero sabio, es aquella persona que se conoce a sí mismo, ustedes ya deberían, deben estar cultivando esa sabiduría, y tener claro, sus intereses, que es lo que a mí me interesa, y lo principal, su vocación, si me gusta o no me gusta, eh, lo que vaya a ser, eh, es muy probable, no es cierto, si ustedes tienen una vocación humanista, que, obvio que no van a tener muy buen rendimiento en matemáticas, física, porque, incluso, ya este prejuicio que existe, de que usted, como es humanista, no tiene predisposición, eh, hacia las disciplinas científicas, como la matemática, la física, y al inverso, ¿ya? Podría decirse, ¿no es cierto?, que una persona que tiene vocación científica, yo voy a estudiar ingeniería, me encanta la física, la química, biología, etcétera, y, me cuesta historia, me da lata leer los libros que me indica, eh, mi colega Gloria, y resulta que es, esos son prejuicios, un buen humanista, es bueno para todos, es cosa, no es cierto, que recuerden, a, eh, en la época, eh, moderna, cuando se inició por allá, por el siglo XV, ya, a Leonardo da Vinci, que eran hombres completos, filósofo, lo voy a nombrar, René Descartes, René Descartes fue matemático, creador de la geometría analítica, y es filósofo también, ¿ya? Y, eso significa, no es cierto, que la, la formación de la persona es integral, es completa, y a ustedes, se les, se les entrega una formación integral, y aquí viene la parte compleja para ustedes, y usted tiene que optar, ahora, este año, elegir, me quedo en clase, no es cierto, doy la PTU, la prueba de transición universitaria, voy a ir a un CFT, eh, pretendo trabajar, juntar dinero, para poder seguir estudiando, etcétera, fija entonces, y eso, ese, ese trabajo intelectual, tienen ustedes que tomarlo muy en serio, y lo, lo trágico de todo esto, dirían los filósofos existencialistas, es que nadie, o sea, yo como papá, le digo a mi hija, mire hija, estudia lo que quiera, lo que usted, yo le voy a costear la carrera, es muy probable que usted, estudie lo que quiera, hijo, pero resulta que, tomar la decisión, es lo complejo, y la decisión tiene que ser con sabiduría, ya, ¿qué significa eso? Que a lo mejor usted, no es cierto, salió llamado a la Universidad de Concepción, para ir a estudiar, ingeniería, y el resultado, no, porque Concepción está muy lejos, y ahora en pandemia, no se puede salir, estamos en, en fase uno, etcétera, uno busca justificaciones, para no tomar la decisión correspondiente, ya, por lo tanto, lo que le contaba a este joven, este joven, yo traté, cuando se licenció, el año pasado, yo traté de, contactarme con él, yo digo, de los niños que salieron ya, y preguntarle, ¿qué tal había sido, su experiencia, no es cierto, si iba a seguir, no es cierto, su vocación musical, no pensaba hacer otra cosa, me reulló, el problema, o sea, reulló su, eh, decisión, eh, porque, la filosofía, le ayuda a enfrentarse, aquí, pues, a sí mismo, no es que usted vaya a solucionar un problema, sino que son, eh, la filosofía, le va a ayudar a usted, a poder, a poder tomar determinaciones, llamémosle, íntimas, ¿ya? Que en este caso, y ustedes, ¿por qué? Más encima, ¿no es cierto? Usted es un adolescente, es decir, es una adolescente, ¿se fijan? ¿Adolesce de qué? De poder, de decisiones, de experiencia, de conocimiento, etcétera, etcétera, y por eso estamos viendo esto, ¿no es cierto? Porque es importante filosofar, ¿se fijan? Y filosofar no es, ¿no es cierto? Que filosofemos acerca de la química, la física, matemática, sino que filosofar acerca, ¿qué? De la vida cotidiana que lleva uno, es un paso trascendental, es decir, yo tomar una decisión, ¿qué carrera voy a estudiar? Usted puede decir, ah, pero tengo un vecino, ¿no es cierto? Que él se ha paseado por la universidad, ha estudiado todas las carreras posibles, desde arte, pasó por música, después estudió biología, marina, estudió arquitectura, y finalmente de tanto estudiar, ahora se tomó un año sabatio, la idea no es esa, ¿no es cierto? Porque la educación en estos tiempos, ¿no es cierto? Es una, es una decisión trascendental, que de alguna manera determina el futuro, de lo que te van a hacer, si bien es cierto, yo seguí pedagogía, ya en filosofía, también tengo la mención en lenguaje, yo pensando en lo que es más idóneo para mí, lo que va a ser más grato hacerlo para mí, ¿ya? No importa, ¿no es cierto? Y de hecho los profesores, te saben, y con sabía, por eso hay vacantes en pedagogía, los sueldos no guardan relación, ¿no es cierto?, con el trabajo que se tiene que hacer, y este trabajo intelectual, por ejemplo, de conectarme, cambiar el sistema, de a mí en lo personal me ha costado mucho, yo, como les dije en la clase anterior, soy de otra generación, a ustedes a lo mejor meterse ahí en el teléfono, en el computador, les familiar, porque las neuronas de ustedes salieron desde el vientre, más bien preparados para eso, y es muy probable, necesito que la mamá de ustedes ya tenía un teléfono, y escuchaba música, ¿no es cierto?, cuando usted estaba ahí dentro de la guatita de la mamá, entonces esos son estímulos que usted va recibiendo, frente a la nueva tecnología con la cual usted va a tener que convivir, pero nosotros no tuvimos esa posibilidad hace 40, 50 años atrás, y lo que nos queda es adaptarnos, acomodarnos, ¿no es cierto?, a la nueva realidad. Bien, Juanes, continuando el trabajo, después de esta introducción que le hice, me imagino que les quedó claro, ¿no es cierto?, porque quiero terminar con una actividad que en lo posible me la respondan hoy día, ya que la experiencia nos ha demostrado, no solamente a mí, sino que a todos los colegas, que las personas que aún no han entregado reportes, ¿no es cierto?, desde el primer trimestre, simplemente, ¿no es cierto?, se lo piden a su compañero, y lo traspasan y lo mandan como que lo hicieron ellos, ¿no es cierto?, son trabajos copiados, no digo que la totalidad, pero en su gran mayoría, es decir, ustedes, las personas preocupadas, las responsables, ¿no es cierto?, que están en clase, se conectan a la hora, hacen las actividades que se les indican, ¿ya?, encuentro que es poco justo, ¿no es cierto?, que, por decirlo elegantemente, es poco justo, que ustedes, ¿no es cierto?, que hizo una actividad, hizo un trabajo intelectual, tener un conocimiento acerca de, se lo entreguen así, con tanta facilidad, a sus compañeros, es cosa recordar, ¿no es cierto?, cuánto vale la carrera de medicina, por ejemplo, ¿ya?, medicina, usted tiene que disponer al menos de un millón de pesos mensuales, ¿no es cierto?, mensuales para estudiar esa carrera, por eso que medicina es una carrera cara, porque resulta que esa, esa inversión que está haciendo usted ahí, ese millón mensual, ¿ya?, usted tiene que recuperarlo después, y por eso que la medicina es cara, porque, primero, la educación se transformó en un negocio, y por supuesto, ese negocio tiene que funcionar como tal, el día de mañana, usted tiene que recuperar, eso multiplíquelo, ¿no es cierto?, por los nueve años que estudia medicina, por los diez meses que usted paga esa mensualidad, o sea, estaríamos hablando de alrededor, ¿no es cierto?, de cerca de cien millones que usted tendría que tener al final de la carrera, y eso tiene que recuperarlo, entre comillas, y como luego con su ejercicio profesional, ahora, por lo tanto, pasándole el conocimiento al humilde o modesto conocimiento que usted tiene, ¿ya?, eso también tiene un valor, ¿se fijan?, y usted no puede andar regalando su conocimiento a otra persona, ni aunque exista mucha solidaridad, pero al final el que va a estar en los estudios superiores va a ser usted, y no sus compañeros, a lo mejor también ellos van a estar en los estudios en la universidad, pero no va a estar, ¿no es cierto?, en la misma carrera que estudia con ustedes. Bueno, es cosa para que lo piensen, y es cosa, ¿no es cierto?, ver, ¿no es cierto?, la filosofía que tienen los norteamericanos, el profesor les entrega una prueba, un contenido, y, él sale, se va a la biblioteca, preparar materiales, es cosa, en vez de estar haciendo cuidadores, y no de profesores, ¿por qué?, porque los alumnos entre ellos mismos, hay una competencia, y nadie se copia con nadie, digamos, son tan tontos, hablando un buen chile, no se les ocurre copiar, ¿por qué?, porque resulta que ellos, la lealtad es primero consigo mismo, ¿por qué?, porque el día de mañana, si usted está estudiando, por decirle, técnico en, en administración civil, después va a llegar un ingeniero, un administrador civil, y resulta que ese ingeniero, en administración civil, lo agregó, lo ayudó a usted en su momento, se fijan, y resulta que tiene un mejor trabajo que usted, y gracias, ¿a quién?, a su persona, bueno, creo que viene ingresando alguien, a clase, ¿lisette? ¿lisette? ¿lisette bivanco? ¿sí?, ¿me escucha, lisette? ¿lisette? ya, la íntegro clase, elisette, bienvenida, bueno, después de esta introducción que les dije, vamos a, a ver, las, actividades que tendrían que desarrollarse, para que tengan claro, lo que tengan que realizar, ¿ya?, ¿qué cosas van a desarrollar en este trabajo?, ¿están viendo las imágenes que estoy colocándole ahora?, formular preguntas significativas para la vida, y para partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo, eh, duda, poniendo en duda aquello que aparece como cierto, y, y proyectando diversas respuestas posibles, diversas respuestas posibles, o sea, el secreto de una buena respuesta está en una buena fundamentación, ¿ya?, yo estoy diciendo en el caso de filosofía, ¿ya?, sea, la consecuencia tiene que ser, ¿no es cierto?, corroborada, refutada, ¿no es cierto?, por lo que usted afirma, con lo que comienza afirmando, y esto es válido para cualquier asignatura, ustedes le preguntan, ¿cuándo fue el combate naval de Kiki?, quienes participaron en él, eh, usted tiene que ir desarrollando la idea general, está dentro del contexto de la guerra del Pacífico, etc., y para llegar a la respuesta específica que se le pregunto, incluso en ciencias, puede, eh, corroborarlo con un ejemplo, pasémoslo a matemáticas como fórmula, ¿no es cierto?, ahí usted maneja una fórmula, ¿no es cierto?, la coloca, va despejando los términos, va desarrollando el ejercicio y el proceso, y para llegar al final, a X elevado, es igual a, a 3 elevado a 5, por decirlo, ¿ya?, y al profesor no le, no le interesa el resultado, sino que el proceso, cómo llegó usted, cómo usted resonó, para llegar a esa conclusión, lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en, en el área humanista, usted parte de una premisa general, para llegar, ¿no es cierto?, a una conclusión específica, ¿ya?, que en este caso, tal como dice en filosofía aquí, hay cosas que son tomadas como ciertas jodadas, o sea, que siempre han sido así, y a lo mejor usted tiene otra respuesta posible, la otra habilidad que ustedes tienen que desarrollar en filosofía, analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, el texto ya los tienen, considerando sus supuestos conceptos, métodos, razonamientos, implicancias en la vida cotidiana, el problema que hemos estado viviendo, ¿no es cierto?, es si esto es vivir, ¿ya?, ¿ya?, es esto vivir, enfrentándonos a un problema, o solucionándolo o no, ¿ya?, por lo tanto, lo que cabría, ¿no es cierto?, en este momento, en adelante, ustedes, tomen su lápiz, ¿no es cierto?, planteen algunas ideas, y si alguno puede hacerlo en forma oral, ya que a lo mejor le tiene dificultades para poder expresarlo, pero lo ideal sería, ¿no es cierto?, que lo entreguen por escrito, no se olviden, ¿no es cierto?, que tienen que mandarlo esto a mi correo, marcelo.com, concha, ¿no es cierto?, arroba, e-mail, no, perdón, al olivarcolis.com, ¿ya?, bueno, las preguntas que ustedes van a responder son las siguientes, dice ahí, cuando Marina Garcés se pregunta, ¿qué es vivir?, ¿ya?, ¿ya?, cambiándome los lentes para ver mejor, ¿ya?, ¿qué es vivir?, está reconociendo como planteaba Sócrates su propia ignorancia, ¿ya?, es decir, nosotros vivimos la vida, ¿ya?, pero nunca nos hemos preguntado, ¿qué es vivir?, si eso es realmente vivir, en el caso del, es vivir lo que vive, ¿no es cierto?, esa persona que está pidiendo limosna, digo persona, incluso hay posiciones que lo tratan como objeto, digamos una persona que ya ha renunciado a su condición de ser racional, por estar así, ya, es lo mismo que un drogadicto, pero eso ya lo señala Aristóteles en otras situaciones, como plantea Sócrates su propia ignorancia, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que creía saber?, ¿qué es lo que creía saber?, ¿qué es lo que creía saber?, ¿y qué es lo que descubre y que ignora?, ¿ya?, o sea, a lo mejor lo que uno piensa, ¿no es cierto?, que se soluciona el problema del, que tiene, que está enfrentando, que lo que es vivir, en este caso, eso de creía saber, ¿no es cierto?, lo que es vivir, claro, porque uno lleva una vida determinada, con todo, solucionando todos los problemas materiales, pero resulta que también hay una parte afectiva, una parte emocional, una parte espiritual, ¿qué quiere decir al señalar que se trata de un problema común?, ¿ya?, una cosa es que enfrentemos el problema, o lo podemos reducir, tal como decíamos, lo más fácil, ¿ya?, ¿en qué medida se convierte en un problema vital?, en un obstáculo, como los descritos por Marías, que suspende sus certezas, y que necesita afrontar, ¿ya?, tendría una solución eso, si nosotros tenemos un, un concepto universal, así como pretende la ciencia, una ley, ¿no es cierto?, que esto es vida, ¿ya?, o sea, tener las condiciones mínimas, ¿de qué?, de sobrevivencia, de alimentación, ¿ya?, sería suficiente con eso, tener casa, tener, eh, un trabajo, ¿ya?, habría mucho más, ¿no es cierto?, como por ejemplo la realización como persona, ¿ya?, porque al fin de cuentas, como dijo Aristóteles, el fin último de todos nosotros es, eh, ser feliz, ¿ya?, afirmamos que, al mismo tiempo, que la vida es invivible, los filósofos existencialistas dirían, ¿no es cierto?, esta, más que vivir esta vida, es, hay que sobrevivirla, ¿ya?, es una lucha permanente, y ustedes, esta lucha ya, van, de a poco se van acercando, ¿no es cierto?, al final, ya, es muy probable que le vamos a hacer algún reconocimiento, no, no es probable, es efectivo, no es probable que le vamos a hacer un reconocimiento a todo el esfuerzo que han hecho durante los años que han estado en el colegio, de hecho, deben haber alumnos, disculpe que no los conozca, porque siempre, mire, esto es un efecto de la pandemia también, yo siempre, cuando voy a tomar un curso, veo, ¿no es cierto?, el rendimiento que han tenido el año anterior, los años anteriores, los certificados, reviso las fichas, ¿no es cierto?, escolar, de cada uno de mis alumnos, porque es importante conocer, por lo menos la parte, la parte como alumno de ustedes, ¿no es cierto?, su trayectoria como alumno, tener una idea siquiera, en cambio, este año no lo pudimos hacer, recuerden ustedes que tuve un par de semanas, creo que una o dos semanas de clase, ¿ya?, y después, eso sería todo, y yo no tuve tiempo de, y no es que no haya tenido tiempo, sino que nos cedieron las condiciones, ¿no es cierto?, para poder hacer ese trabajo, y conocer directamente a mis alumnos, por lo menos saber quiénes han estado, todas sus trayectorias, es decir, desde primero básico a cuarto medio en el colegio, quiénes se han integrado después, y en fin, cada uno tiene su situación personal, que lamentablemente, por razones de tiempo, no podemos, digamos, preguntarle a todos, ¿no es cierto?, y hacer una mesa redonda, de autoconocimiento, bueno, después en el punto dos, dice, afirmamos que vivimos, y al mismo tiempo, que la vida es invivible, ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto?, que más fácil sale decir, ¿no es cierto?, que esta vida, más que vivirla, hay que sobrevivirla, en el punto tres, dice, luego, dice, el argumento de, Marina Garcés, la filósofa española, lo que hace, una vida vivible, lo que hace, la vida invivible, es el hambre, que unos afrontan, y otros rehuyen, y si reconocemos, en ese problema, un problema común, aquí viene la pregunta, ¿podríamos hacer de esta vida, una vida, vivible?, ¿ya?, esa sería lo que ustedes, tendrían que responder, Juan, si tienen alguna duda, alguna consulta, este es el momento, que pueden hacerlo, pregunten ahora, o que alguien para siempre, ¿hasta cuándo hay el plazo, para mandar esto?, muy filosófica, su pregunta, dama, Alicia, mire, aquí hay un asunto, de orden práctico, yo lo veo en lo personal, tal como recién yo hablaba, les decía, que, es poco justo, que usted, si envíe su reporte ahora, vaya a tener la misma nota, ¿no es cierto?, que la persona, que lo mande en un mes más, ¿no es cierto?, a vueltas, vacaciones, ¿ya?, y, y bueno, debería ir, de hecho, algunos estudiantes, algunos alumnos, me lo han hecho notar, mire, profesor, ¿por qué me ha bajado?, ¿por qué yo no estoy conforme?, ¿por qué tengo tan bajo, bajo reconocimiento, ¿no es cierto?, frente al trabajo que hice?, porque, lo personal, yo encuentro que es poco justo, si usted hace el trabajo ahora, me lo entrega hoy día, ¿ya?, yo le colocaría, ¿no es cierto?, el 100%, es decir, el 100% equivale a un 7, ah, entre paréntesis, cuando usted estudia en medicina, hay una ley universal, en medicina, que las calificaciones, no se colocan, en notas del 1 al 7, sino que se colocan, del 1 al 100, y los alumnos se sacan, desde 95, ese río, por lo tanto, debería, respondiéndolo directamente, ¿no es cierto?, debiera combinarse, esta nota, ¿no es cierto?, de lo que usted hizo, con la responsabilidad, y el compromiso, que tiene cada uno, con su quehacer, en este caso, con su quehacer filosófico, o englobando a todas las asignaturas, en su quehacer estudiantil, por lo tanto, no le puedo dar una respuesta específica, lo que sí, ¿no es cierto?, si usted lo hace, por decirle hoy día, va a tener una mejor, consideración y evaluación, que si lo hiciera, por decirle, a vuelta de vacaciones, ahora, yo pienso, lo personal, por lo menos yo, en mi tiempo cuando estaba, en la misma situación de ustedes, que sería, sadomasoquista, ¿no es cierto?, si dejar el trabajo, que puedo hacer ahora, aunque sea engorroso, no me agrae mucho, en fin, y peor de todo, que no me guste, dejarlo, ¿no es cierto?, para vuelta de vacaciones, no sé, porque el trimestre termina, ustedes saben, ¿no es cierto?, este trimestre va a estar cortado, termina, a fines de julio, a ver, estamos en, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en agosto termina, ¿no es cierto?, y, ahí entre medio, hay, ¿no es cierto?, una retención de actividades, que son las vacaciones, ¿se fijan?, en el fondo, lo estoy dejando a su criterio, es, mire, yo siempre considero, que el valor supremo, de la persona, es la libertad, ¿se fijan?, ahora, va a tener menos posibilidades, de, menos opciones, de hacer notar su trabajo intelectual, si usted me lo entrega a vuelta de vacaciones, cuando termine el trimestre, pero la idea es que ustedes tengan un orden en su vida, y si puede hacerlo hoy día, excelente, excelente, para mí, para usted, ¿explican algo eso, para usted, y para el resto de sus compañeros? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? No, ya. Las preguntas serían, no es cierto, ahora, si alguien dice, mire, esta cuestión de la, de qué es vivir, es muy complicado, yo entiendo el problema, si usted tiene un problema, por decirle, las cualidades, de indecisión, frente a lo que va a hacer, eh, acerca de su futuro, incluso, no sé, si tuvo problemas, eh, familiares, eh, severos, qué sé yo, por decir, estoy inventando aquí, que se tuvo que ir de la casa, y, y tomar las riendas de su vida usted mismo, es decir, entrar a trabajar, porque de hecho, nos han pasado el dato, de que hay alumnos, que en este momento, están en clase, pero están trabajando, eh, en un, en un quehacer, remunerado, se fijan, entonces, eh, eh, bueno, se pueden hacer ambas cosas paralelas, y con el tiempo, si allá atiende la educación, la educación de sus hijos, ni siquiera va a ser, como la están recibiendo ustedes, que supuestamente esto es, la tecnología de punta que tenemos, es decir, el profesor va a ser necesario, como guía, no más, ¿no es cierto?, de, de, de los conocimientos que usted tiene que tener, de las competencias que usted tiene que tener, para poder, eh, ir, a un CFT, o ir a la universidad, en fin, eh, a, a las metas que usted se haya propuesto, eh, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Miren, no esperen de que yo les dé una fecha, miren, necesito, miren, lo ideal sería que lo mandaran hoy día, por decirle algo bien específico, ahora, si, si usted lo va a mandar a vuelta de vacaciones, lo dejo a su criterio, se fijan, pero, eh, la idea, no es cierto, es que si usted es una persona responsable, comprometida con su, con su saber, con su conocimiento, con lo que usted quiere hacer, debería hacerlo cuanto antes, más aún, yo tuve una asignatura en la universidad, que me pasaron, el legajo de guías en ese tiempo, ya, un mamachote de, de guías así, ¿no es cierto? Ya, y me dijeron, mire, esto es todo lo que usted tiene que, eh, hacer este trabajo, leer estas guías, hacer las actividades que están indicadas al término de la guía, ahora, si usted lo termina esta semana, esta semana, usted tiene las notas del, de todo, eh, el semestre escolar, no es cierto, que, académico, en este caso, en la universidad, o sea, que yo podía terminar, una asignatura menos que podía tener, no es cierto, la podía terminar perfectamente en un mes, y esas posibilidades, para que hagan uso de su libertad, ustedes, ya, es muy probable que las vayan a tener en la universidad, y yo me quedé desayunado, porque uno está acostumbrado a tener pruebas parciales, se le avisa al niñito, cuando tiene pruebas, que se prepare, se le hace una guía, etcétera, etcétera, y ustedes, cuando vayan a la universidad, me le van a decir, mire, aquí está la clase, métase, no es muy probable, en el computador, ahí le va a aparecer todo, y usted verá cuando, me entrega las pruebas, ahora, el profesor, si da un plazo, por decirle, 30 de, pongámosles de junio, ya, es el 30 de junio, y si nadie respondió ahí, significa que reprobó las asignaturas, tan simple como es, como usted la pueda aprobar, no es cierto, si el semestre, semestre viene de seis, son seis meses, o sea, medio año, si usted puede, tiene medio año para responder, como también puede tener un mes, y eso va a depender exclusivamente de usted, ya, bueno, bueno, si no hay más consultas, pasaremos la lista, de este momento, para ver, quienes están en esta clase, eh, por lo menos, ahí veo a varios sitios que están, solamente, nombrarlo para tenerlo, eh, Diego, Diego Alegría, presente, presente, ya, Pia, Pia Allende, mister, dijo a Pia que no iba a poder estar, porque, anda en el doctor, ah, ya, correcto, lo vamos a tener presente, gracias, eh, Milay, Milay Caroca, Milay no está, Michelle Díaz, Michelle, o Michael Díaz, tampoco, eh, las hermanas Donoso justificaron, Jean-Pierre, Jean-Pierre Faúndez, presente, mister, ya, eh, Joaquín, Boregoitías, presente, mister, ya, Sebastián, Sebastián Buenul, presente, mister, Sofía, presente, Guirra, ya, Benjamín, Benjamín Gutiérrez, Carlos, Carlos Guzmán, presente, mister, ya, Juan, cualquiera, Juan, el, al Juan se le fue la luz en la casa, ya, eh, Javiera, 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 Javiera no está, porque está en el hospital, ah, ya, sí, correcto, ya está justificado, ya, eh, Karin, presente, mister, ya, Juan José, presente, María Fernanda, María Fernanda Merino, ya, eh, Gabriel, Gabriel Miranda, María Fernanda, ya, Antonia, Antonia Montero, presente, mister, ya, Luis, Luis Núñez, presente, mister, Michael Núñez, presente, mister, Michael, ya, Francisca, Francisca Ordóñez, presente, Sofía Orillana, Sofía, mister, dijo la Sofía que se le había ido el internet, y no estaba en la casa, que andaba haciendo unos trámites también, ya, gracias, Pablo, Pablo Pávez, Pablo no tiene internet, mister, por eso no se pudo conectar, ya, eh, José Tomás, presente, mister, Javier, Javier Pino, Pino, Delia, Delia Quintero, presente, eh, Fabián, Fabián Ramírez, Ramírez, Alicia, recién me estuvo, presente, mister, José Tomás, Ríos, Ríos, no está, Gabriel, Gabriel Riveros, presente, mister, Diego, 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 Rodrigues, present, presente, mister, Noelia, Selenia, Torrelva, tampoco, Fernanda, Fernanda Torres, Catalina, Catalina, Dante, Dante Valdés, Valdés, Valentina, Valdivia, Valdivia, Héctor, Valenzuela, Valenzuela, ya, Benjamín, Venegas, Venegas, Camila, Vidal, Camila, 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 dijo que, se le fue a internet, ya, y Lisset, Lisset, Ivanko, ya, bien, de, lo que debes tener claro, que también, de alguna manera, vamos, voy a evaluar la responsabilidad, no sé, que ustedes tengan, y cualquier consulta, la pueden hacer, no sé, al, al, al medio de comunicación que tenemos, hasta el WhatsApp mío lo tienen, no sé, no, y es, 569-777-59744, pueden hacerlo, y pueden comunicarse por el correo, que tenemos de filosofía, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Para que vayamos, ¿no hay ninguna? No hay, ya, bien, jóvenes, pero, sí, dígame, eh, no hay ninguna, ah, ya, parece que Michael había escuchado, que tenía consulta, bien, jóvenes, espero sus reportes, eh, la próxima semana, vamos a ver el reporte, la clase siguiente, que empezaría ya la próxima semana, el próximo jueves, que para ser exactos, ¿cómo se relaciona el saber filosófico, con otros saberes? O sea, es la clase que, número tres, que está a continuación, ahí del texto que tienen, en la página 128-129, vamos a relacionar la filosofía, en qué se diferencia, y qué límites tienen, ¿no es cierto?, en relación con otras, otras saberes, con la ciencia, en general. Gracias, jóvenes, que tengan un buen fin de semana, y felicitaciones, felicitar a todos los responsables, que se conectan, y, bueno, y lamento por las personas, que tienen inconvenientes, imponderables, lo que tiene nuestra vida, en pandemia. Cuídense, chao, jóvenes, chau, que les vaya bien, chau, que les vaya bien, chau. Gracias.